Ok, vamos a ver un tema nuevo que es la ley de voltaje de Kirchhoff o KBL por Kirchhoff's Voltage Law. Ok, eso o esa ley dice que la suma algebraica de los voltajes en un lazo es cero. Es decir, en este lacito que ven ahí, si yo sumo los voltajes me debe sumar cero. Vamos a ponerle voltajes, perdón, sí, los voltajes a las resistencias. Vamos a comenzar con el voltaje en, vamos a ponerle voltajes a las resistencias ahorita y comenzamos con el voltaje en la resistencia 1, 2 y 3. Bueno, entonces, aquí un pequeño, te figura la técnica pero ya estamos de vuelta. Entonces, ya estuvo. Tenemos, ahí están, 1, 2 y 3. Los puse de forma arbitraria, ¿se acuerdan de la KCL donde puse las corrientes de forma arbitraria? Bueno, pues aquí los voltajes los puse de forma arbitraria. Así, les puse más menos como yo quise, es decir, las polaridades. Ok, bueno. Vamos a hacer el recorrido del lazo. También le podemos, si quieren, una malla. Entonces, es un término que también se utiliza, lazo o malla. También le pueden decir, malla. Lo voy a hacer, se puede hacer en el sentido horario o antihorario. Su servidor, yo, Mickey Mouse, le gusta en el sentido horario. Entonces, vamos a hacerlo así, en el sentido horario. Y me gusta comenzar por esta esquinita, inferior izquierda, pero pueden empezar por donde gusten. De hecho, vamos a marcar todos los nodos. No importa por qué nodo empiecen, da lo mismo. El nodo A, B, C, D, E y F. Vamos a comenzar por el A, miren, así que para variarle. Entonces, si empezamos en el A, comenzamos con el voltaje positivo BR1. ¿No? Es positivo. Después, sería 5 volts. Después ya estamos aquí, ¿no? En el B. Déjame ver el color. Entonces, no, vamos a poner otro azul. Entonces, ya estamos en el B, ya pasamos el A. En el A fue el BR1, luego el menos 5, luego ya estamos en el C. Sería más BR2, ¿verdad? Luego sería menos 15. Pasamos aquí y menos 15, vean cómo en el sentido de las manecillas estaríamos viendo así, ¿no? Sería menos 15. Luego sería más BR3. Luego sería menos 30. Y ya acabamos. ¿Ok? Claro, aquí se puede simplificar porque conocemos... Porque, bueno, las constantes, pues, son simplificables, ¿no? Y nos quedaría que sería BR1 más BR2 más BR3 menos 50, igual a 0, ¿no? Y supongamos que nos dicen, ¿no? BR1 es igual a 18 y BR2 es igual a 12. Números que nos dan, ¿no? Nos dicen que esto, lo que implicaría que, pues, 18 más 12 más BR3 menos 50 es igual a 0, pues, podemos despejar BR3, ¿verdad? BR3 sería 50 menos 30 igual a 20. Y eso, pues, es, bueno, 20 volts, ¿verdad? Sería la ley de voltaje de Kirchhoff, KBL en corto, ¿no? Bien. Hagamos otro más. En este ejemplo, primero vamos a... Bueno, da lo mismo. Vamos a ponerle nombre a los nodos. El nodo AB, C, T, E, y este de aquí abajo sería el F. Tenemos seis nodos, seis. Y vamos a ponerle a las resistencias su voltaje. Le ponemos a ese así. Luego este sería BR2. Este sería BR3. Y el de aquí, vamos a ponerlo así. Sería BR4. Ya están las cuatro resistencias con sus cuatro voltajes marcados. Las fuentes tienen las polaridades como se ven ahí. Una está más menos, luego lo tres menos más y lo tres más menos, ¿verdad? Y vamos a sacar, vamos a aplicar la KBL en los nodos, en los lazos. Tiene que ser cerrado, por eso es un lazo o malla. Primero va a ser en el A, B, E, F. Vamos a aplicar la KBL ahí. Entonces, en ese orden, ¿sale? Sería BR1 positivo. Los voy a marcar con azul y lo voy a hacer con azul. Uy, lo borré. A, B, E, F se refiere a todo este nodo, acuérdense. Entonces, sería BR1, ¿sí? Más BR4 menos 16 menos 24 igual a 0. Después, ahora vamos a usar rojo, si quieren. Va a ser el B, C, D, F, E. Es decir, B, C, D, F, que es todo esto, ¿eh? B, E, sería BR2 más BR3 más 8 más 16. ¿Están de acuerdo? Más 8 más 16. Menos BR4, porque hay que completar la vuelta, ¿verdad? Es este, 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 este y este. ¿Sí? Bien. Y después ocupemos un color así como verdosón. Para el último, que sería el... Aquí hacemos abajo, el fin que tenemos un montón de espacio. A, B, se me dio feroz, ¿verdad? Vamos a usar el rosa. Muy bien. Sería el A... Oh, qué la fragada. A, B, C, D, F. A, B, C, D, O. A ver, A, B. Espérense. Es A, B, C, D, F. A, B, C, D, F, que es todo este. ¿Ok? Y ese quedaría, la KBL sería BR1 más BR2 más BR3 más 8. Más 8 menos 24 igual a 0. Entonces, noten cómo la ley de voltaje de Kirchhoff se puede aplicar en diferentes lazos. Aquí la apliqué en los tres lazos o mallas que hay. En la malla chiquita de este rectángulo, 82 de las manecillas, en esta y en toda esta que está aquí. ¿Sale? Muy bien. Bueno. Finalmente vamos a hablar, para terminar este pequeño video, de la notación de voltaje. Una forma de escribir un voltaje es esta que ven aquí. Podemos poner tanto que en las terminales, digo, esto es más, menos, ¿quién es la terminal positiva y negativa? Y como se llama BX, o con la notación subíndice, el voltaje y la primera letra marca la A, en este caso marca quién es la terminal positiva y la B, cuál es la terminal positiva. Otra forma es, otra vez tengo mis terminales, más, menos, BX, tengo mi elemento, por ejemplo, una resistencia, y uso esta notación como con una flechita. La flechita indica cuál es la terminal positiva. ¿Sale? Hay otra más, que es parecida a la primera y a la segunda, porque son muy parecidas todas. Y hace que esta es BX, y junto al elemento, exactamente, que estoy queriendo yo marcar, pongo el voltaje. Como aquí las terminales, las famosas patas, o patatas, o patitas, del elemento son las terminales, pues esos voltajes son iguales, ¿ok? Y puedo mezclarlas todas en una sola, ¿eh? Entonces, tengo mi elemento 1, sus terminales, tengo mis flechitas, marco el voltaje en el elemento, y aparte aquí tengo que esto es BX, BX es igual a B0, ¿no? Ah, y aparte, espérense, aquí tengo que esto es AB, entonces también es BAD. Entonces, aquí están todas las posibles formas de indicar un voltaje, y todas coinciden, ¿verdad? Entonces, es notación de voltaje. Y bueno, pues ahí la dejamos por el momento.